¡Hola amigos! ¿Qué onda? Otra vez nos encontramos acá. A mí me contrataron en esta tienda. ¿Y ustedes? Oye, no. ¿Qué te pasa? A mí me acaban de contratar. Me dijeron que me iban a pagar. ¿Y tú qué sacas? Yo vine porque me quedé sin dinero. Ya ves. Bueno, chicos. Es cierto. Nos han llamado acá para trabajar en esta tienda que se llama Tiendita Precios Caros. Oye, mira. Una cliente ahí. Hola, señora. Hola, hola. Mira, mira. Tiene un carrazo y un tremendo surlado. Carrazo, tremendo teléfono. Tiene orejas. Ah, sí. Debe ser millonaria. Entonces vamos a trabajar acá. Eso parece porque nos falta dinero. No me gusta eso. ¿Qué es eso? Vas a venir a trabajar, a hacer ejercicios. Las dos cosas. Yo puedo con todo. Ya, vamos a ver. Ya. Ya, vamos, vamos, vamos. Creo que puedo ser cajero. Sí, yo también creo que puedo ser cajero. Estoy bueno con los números. Mira. 2 más 2, 4. 4 más 1, 8. ¡Hola, mierda! La tienda es enorme. Oye, pero si la tienda está cerrada, ¿cómo no entramos? Sacha, no se cerraron en la tienda. Ayuda. ¡Abran! ¡Abran! Ahí está ya. Espera, espera, espera. Voy a romper. No, ya entré ya. Sacha, mira. Te voy a jalar. Sacha, te voy a jalar. Ahí está. Oye, ¿pero qué es esto? Tiendota. ¡Hala, miércoles! Está bonito. Me van a pagar mi sueldo mínimo. ¿Y quieren que barra todo esto? Argo, tú vas a limpiar. Hay que limpiar todos juntos, entonces. Antes de que se abra la tienda. Y mira, hay una clienta. Hay una droga, hay una. ¡Ay, está que roba, está que roba! ¿Está que robó o está comprando? Pero, miren, está buscando un cubo de qué color. A ver, de repente elige uno celeste. Oye, puros cubos hay en esta tienda, ¿no? No hay nada que se pueda comer. ¿Qué es esto? Puros cubos de esta tienda, weón. Ya me vamos a sacar a la señora a atenderla. Ya me vamos a sacar a la señora. Hola, señora, ¿qué está buscando? Acá está, no ve, mira. Acá está. Señorita, se encuentra todo bien. La están atendiendo bien. Es mi cliente, es mi cliente. ¿Qué te pasa, eh? Pésimo servicio, dice. ¿Cómo que pésimo servicio? No, no pasa. ¿Oye, la clienta? Mira, está su pantalón. Esperen, esperen, ¿saben qué? Mejor yo voy a ir a caja, ¿ok? Yo voy a ir a caja. Hola, señora. ¿Qué desea? ¿Desea pagar su producto? A ver, vamos a ver. Pip, 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 pip. ¿Y mi computadora? Bueno, no importa. Serían tres dólares. ¿Tiene dinero? ¡Esto es un robo! ¡Chicos, ayuden! ¿Me quieren robar? No dispares, por favor. Tranquilo, tranquilo. Yo tengo un trozo de pollo. ¡No, no puchan el pollo! ¡No, se lleva mi dinero! ¡Mi dinero! ¡Mi sueldo! ¡Y se va en su carrazo! ¡No, la ladrona era millonaria! ¡Y se va! ¡Mi sueldo! ¡Hola, mierda! ¿Qué? ¡Hola, mierda! Seguó bien rápido. Oye, atropellé a esa gente de ahí. ¿Saben qué? Yo voy a llamar a la policía. Mi teléfono, que estoy agarrando lo mal. Contactos, rubí, no la conozco. ¿Por qué agarras el teléfono así? Es que mi mano vino al revés. Simón, no lo conozco. ¿Tú conoces a Joey? ¿Sabes quién es Joey? ¿Quién es ese guapo? ¿Por qué no está limpiendo mi carro? Matt, no lo conozco tampoco. Chicos, yo creo que tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sí, sí, sí. El jefe me ha dicho que tenemos que limpiar. Pero tú eres el jefe, oye... No sé por qué me dicen jefe, yo no soy el jefe. Ah, pues vamos a limpiar. Yo creo que deberíamos ir a limpiar desde el fondo hasta allá. Sí, está grande la tienda, ¿eh? ¡Ay, se metió un carro en el centro comercial! ¡Ay, qué es eso! ¡Sáquenlo! ¡Es Joey Fuji! ¡Sáquenlo! ¡Fuera, mi tienda! Está bien contento, míralo. Ahora sí voy a llamar a la policía. Mi teléfono... ¡Vete a tu juego! ¡Sal de acá! ¡Oh, no tengo teléfono! ¿Dónde se fue? ¿Dónde está? ¡Desapareció! Para estos casos tenemos que agarrar las pistolas. ¿Dónde podemos sacar las pistolas? ¡Oye! ¿Qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¡Oye! Estoy volando. ¡Oye! ¡Ahí está! ¡Lo vi! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Tenemos que ir por las pistolas. Es que yo vendo armas. Quieren uno y bien barato. ¡Ah, su madre! A ver, a ver. ¡Hala! ¡Mierdele! ¿Cuánto? ¿Cuánto? Toma, toma. Mira, te doy 100. No me dejes cambiar. Le compré. Yo también quiero una. Dame, dame, dame. ¡Estamos listos! Vamos a atrapar a este... ¡Ay, Wuggy! Dame tu plata, dame tu plata. Alecán, ¿puedo disparar así? Creo que me veo más chévere. ¡Uy! ¡Uy! ¡Choco, uy! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡No lo veo! ¿Dónde está? ¡Venga, vengan aquí! No lo veo. No está aquí. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ay, tiene una bolsa de papitas! ¡No atrapen! ¡Dame dinero! ¿Dónde está? ¡Por aquí, por aquí! ¡Agárralo al Hagi! ¡Dame esas papas sonidos! ¡Sacha, cálmate! Ya se puede retirar. Saque su auto. Fuera, señor. Fuera, fuera. ¡Para atrás, para atrás! ¡Sacha, no! ¡Sacha! ¡Era Komsen y Sen! ¡Era Komsen! ¡No puede ser! ¡No! Hagi, Hagi, ya ves. Yo te dije que fingiendo ser un trabajador de esta tienda podríamos robar el dinero. ¡Acá está el dinero! Ahí está. Vamos a repartir el botín. Ven, sal del carro, sal del carro. Acá no nos van a encontrar. Ven, sal acá. Vamos a repartirnos el botín. A ver, ¿cómo parto el dinero? ¿Así, no? ¿Así? No, no, no. ¿Así, cierto? Yo quiero el 70%. ¡Ay, he hecho todo! ¿Tú qué cosa quieres? ¿70% me quieres quitar todo? Ay, guay, ¿cuándo no son tan ambiciosos? Ya, mira, te voy a dar la mitad de las papitas fritas. Si quieres, ¿ah? Toma o deja. Pero yo me quedo con el dinero. ¿Te parece? ¡Ahí salí! Después nos repartimos el dinero. ¡Sube! ¡Vámonos! ¡Está en el fondo! ¡Ahí está! ¡Vamos, vamos! ¡Avanza, Hagi! ¡Avanza! ¡No! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Mira! ¡Sacha ya valiste! ¡Hagi, recógeme! ¡Ey! Gracias por ver este video. Me encantaría saber cuál fue tu parte favorita. Déjalo en los comentarios. Ah, y también tu like.